Cuando escuchas este ritmo de pararme pa' bailar Tienes mucho movimiento, solo déjate llevar Es el baile del resorte, el ritmo que traigo yo Cuando me mueve la cintura, no le pierdas el compás Brinca, baila, mueve tu cuerpo como un resorte Brinca y salta con este baile, el baile del resorte Cuando escuchas este ritmo prepárate pa' bailar Tienes mucho movimiento, solo déjate llevar Es el baile del resorte, el ritmo que traigo yo Cuando me mueve la cintura, no le pierdas el compás Brinca, baila, mueve tu cuerpo como un resorte Brinca y salta con este baile, el baile del resorte Oye, ¿quí estás otra más? De Isidoro Gómez Ándale, chirolo Bailando y gozando Goza, goza, goza Super ilegal Para mi gente de San Francisco Chocla Goza, goza Me lleva el saborcito Y se baila bonito Echale pescadito Aquí está, con más de la música Super ilegal Si con tus besos me vuelvo loco Y por tu amor soy un celoso Yo tengo miedo que tú me dejes Y me desprecies el corazón Si con tus besos me vuelvo loco Y por tu amor soy un celoso Yo tengo miedo que tú me dejes Y me desprecies el corazón Besos de amor Yo me siento seguro Y capaz de luchar contra el mundo No me engañes jamás En tus manos Yo estoy solo en ti Puesto mis esperanzas No me engañes jamás En tus manos Yo estoy solo en ti Puesto mis esperanzas Dame, dame, dame tu amor Solo, solo a mí, por favor Dame, dame, dame tu amor Solo, solo a mí, por favor Dame, dame, dame tu amor Solo, solo a mí, por favor Dame, dame, dame tu amor Solo, solo a mí, por favor Ándale, chiquilla Y ya dame tu amor Si con tus besos me vuelvo loco Y por tu amor soy un celoso Yo tengo miedo que tú me dejes Y me desprecies el corazón Si con tus besos me vuelvo loco Y por tu amor soy un celoso Yo tengo miedo que tú me dejes Y me desprecies el corazón Con tus besos me amor yo me siento seguro Y capaz de luchar contra el mundo No me engañes jamás que en tus manos estoy Solo en ti cuento mis esperanzas No me engañes jamás que en tus manos estoy Solo en ti cuento mis esperanzas Dame, dame, dame tu amor Solo, solo a mi por favor Dame, dame, dame tu amor Solo, solo a mi por favor Dame, dame, dame tu amor Solo, solo a mi por favor Dame, dame, dame tu amor Solo, solo a mi por favor Y ahí está El rico y el sabor Super grupo ilegal contigo Y esto es Algo más de lo sabroso Óyelo, óyelo ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto va para mis cuatro huastecas, Motosina, Hidalguense, Guadulipeca y Veracruzana. ¡Ey! Gracias por ver el video. ¡Ey! 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 Cuando a la luz de la luna se ilumina la ciudad Que arrullan el Moctezuma, el Claro y el Camacán Linda Sultana Huasteca, te llevo dentro de mí Eres de mi tierra azteca y de mi San Luis Potosí Tu gente noble y sincera y linda de corazón Que re bonita es mi tierra y orgullo de mi nación También se baila bonito, ilegal Te rodean pueblos bonitos, San Martín y Tampacán También Chapulhuacanito, Aclamatlapa y Tamán Aquí se escuchan los sones, que tocan tus guapanqueros Que alegran los corazones y el amor que tanto quiero Linda Sultana Huasteca, te llevo dentro de mí Eres de mi tierra azteca y de mi San Luis Potosí Tu gente noble y sincera y linda de corazón Que re bonita es mi tierra y orgullo de mi nación Oye, oye Y es el Super Vigilal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!